Hoy te traemos algunas curiosidades sobre personajes ilustres de la historia. Napoleón Bonaparte, a pesar de su gran poderío militar, tenía un temor irracional a los gatos y creía firmemente que le traían mala suerte. Se cuenta que evitaba la presencia de felinos a toda costa. Cleopatra, la legendaria reina de Egipto, era conocida por su dominio de múltiples idiomas. Se dice que hablaba al menos nueve lenguas, incluyendo el egipcio antiguo, griego, latín, arameo, hebreo, entre otros. Leonardo da Vinci, además de ser un genio del arte y la ciencia, poseía una habilidad extraordinaria. Era ambidiestro. Esto significa que podía escribir y dibujar con la misma destreza usando ambas manos simultáneamente o alternativamente. Albert Einstein, uno de los científicos más influyentes de la historia, nunca aprendió a conducir un automóvil. Prefería utilizar el transporte público o ser conducido por alguien más. Genghis Khan, el legendario líder mongol, fundó uno de los imperios más grandes de la historia, que se extendía desde Asia Oriental hasta Europa Oriental, abarcando aproximadamente 30 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el imperio contiguo más grande jamás creado. Catalina la Grande de Rusia, aparte de su reinado, también fue una gran coleccionista de arte. Su colección privada incluía obras de algunos de los artistas más destacados de su tiempo, como Rembrandt y Rubens. Winston Churchill, el famoso líder británico durante la Segunda Guerra Mundial, tenía una pasión secreta por la pintura. Durante su vida creó más de 500 pinturas, muchas de las cuales fueron regaladas como obsequios a amigos cercanos y líderes mundiales. Marco Polo, el explorador veneciano, es famoso por sus viajes a Asia, sin embargo, en sus relatos no menciona la gran muralla china, lo que ha generado debates sobre si realmente la visitó o no. Isabel Pino de Inglaterra, una de las monarcas más destacadas de la historia británica, tenía un don para los idiomas. Se dice que hablaba con fluidez al menos cuatro lenguas, inglés, francés, latín y español. Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de los Estados Unidos, fue un luchador de lucha libre durante su juventud. Era conocido por su fuerza física y participaba en peleas en su comunidad. Mahatma Gandhi, líder del movimiento de independencia de la India, practicaba el celibato y, para probar su castidad, dormía junto a mujeres desnudas, incluidas sus nietas. Alejandro Magno, el famoso conquistador, recibió de su padre, Filipo de Macedonia, un caballo llamado bucéfalo, que se convirtió en su fiel compañero durante sus conquistas. Cristóbal Colón, el navegante genovés, creía firmemente que había llegado a las Indias cuando desembarcó en América. Este error llevó al uso del término indios para referirse a los nativos americanos. Juana de Arco, la heroína francesa que lideró las fuerzas francesas en la Guerra de los Cien Años, era analfabeta y no sabía leer ni escribir. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, fue vegetariano durante gran parte de su vida y promovió una dieta basada en plantas por razones de salud y ética. Cleopatra Sepe, la última reina de Egipto, supuestamente se suicidó colocándose una serpiente venenosa en una canasta de higos que luego se le entregó. Pablo Picasso, el célebre pintor español, nunca aprendió a conducir un automóvil, prefería caminar o utilizar otros medios de transporte para moverse por la ciudad. Frida Kahlo, la famosa pintora mexicana, sufría de poliomielitis en la infancia, lo que causó que su pierna derecha fuera más delgada y más corta que la izquierda. Simón Bolívar, el líder de la independencia de varios países sudamericanos, padecía insomnio y se sabe que escribía cartas y documentos durante las noches en vela. Wolfgang Amadeus Mozart, el prodigioso compositor austríaco, comenzó a componer música a la edad de cinco años y escribió su primera sinfonía a los ocho años. Marie Curie, la primera mujer en ganar un premio Nobel y la única en ganar en dos disciplinas científicas diferentes, física y química, fue pionera en el estudio de la radiactividad. Nikola Tesla, el visionario inventor, tenía una fobia extrema a los gérmenes y hacía todo lo posible para evitar el contacto con el cabello humano y otras fuentes potenciales de contaminación. Napoleón Bonaparte, además de su temor a los gatos, tenía una estatura relativamente baja para su época, aproximadamente un metro setenta, lo que ha llevado a algunas especulaciones sobre complejos de inferioridad que podrían haber influido en su comportamiento. Cleopatra, aparte de ser una hábil diplomática y estratega política, también era conocida por su belleza legendaria, lo que la ayudó a ganarse el favor de muchos líderes poderosos de su tiempo. Leonardo da Vinci, además de sus obras maestras artísticas como La Mona Lisa y La Última Cena, también realizó numerosos estudios científicos, incluyendo diseños de máquinas voladoras y submarinos que estaban adelantados a su tiempo. Albert Einstein, a pesar de sus contribuciones revolucionarias a la física, tenía problemas para seguir las convenciones sociales y era conocido por su desorden y su aparente distracción. Genghis Khan, aunque fue conocido por su brutalidad en la guerra, también implementó políticas que promovían la tolerancia religiosa y la meritocracia en su vasto imperio. Catalina la Grande de Rusia, además de su amor por el arte, también era una líder política astuta que modernizó el gobierno ruso y expandió significativamente el territorio del país. Winston Churchill, durante su vida, experimentó episodios de depresión y se refirió a ellos como su perro negro, una metáfora que utilizaba para describir su lucha contra la enfermedad mental. Marco Polo, en su famoso libro El libro de las maravillas del mundo, describió por primera vez en detalle muchos aspectos de Asia y sus culturas para los europeos, lo que influyó en la exploración y el comercio posteriores. Isabella de Inglaterra, además de sus habilidades lingüísticas, era una gobernante astuta que supo mantener el equilibrio entre las facciones políticas y religiosas en su país durante un período de gran agitación. Abraham Lincoln, a pesar de su apariencia rústica y su falta de educación formal, era un orador elocuente y un líder carismático que logró unir a la nación durante la guerra civil estadounidense. Mahatma Gandhi, inspirado por su experiencia en Sudáfrica donde luchó contra la discriminación racial, desarrolló su filosofía de la resistencia no violenta conocida como Satyagraha. Alejandro Magno, además de sus conquistas militares, también fue un patrocinador de las artes y las ciencias y promovió la difusión de la cultura griega por todo su vasto imperio. Cristóbal Colón, antes de su famoso viaje de 1492, pasó años buscando el apoyo financiero para su expedición, enfrentándose al escepticismo de muchos expertos de la época que creían que la tierra era plana. Juana de Arco, aunque era analfabeta, fue una líder militar valiente que jugó un papel crucial en la liberación de Francia durante la Guerra de los Cien Años. Benjamin Franklin, además de sus logros científicos, también fue un destacado político y diplomático que desempeñó un papel importante en la independencia de los Estados Unidos y la redacción de su constitución. Cleopatra Sepen, además de su reputación como seductora, también era una gobernante inteligente y pragmática que buscaba mantener el poder de Egipto en un mundo dominado por Roma. Pablo Picasso, a lo largo de su vida, experimentó con una amplia variedad de estilos artísticos, desde el cubismo hasta el surrealismo, dejando un legado duradero en el mundo del arte moderno. Frida Kahlo, a pesar de las dificultades físicas causadas por su accidente de autobús, siguió pintando y creando arte que reflejaba su dolor y su lucha personal, convirtiéndose en una figura icónica del arte mexicano.